Yo, escucha esto Soy un pobre diablo en el mundo Estoy atrapado aquí con los putos Preguntándome si debería suicidarme Ni siquiera mi ángel de la guardia puede guardarme He cometido cualquier pecado contra mi propia familia, amigos Siempre estaba solo, nadie jugaba conmigo Desharía poder repetir el tiempo Y hacer amistad con los niños que me acosaron Estaba delante de ellos, pero ¿cómo podía dejar que me pasaran? Solí rezarle a Dios por los demás y nunca por mí Todo lo que sacrifique, lo hice por ti Pero ahora soy un alma perdida en este mundo vacío Si tu corazón está cerrado ahora, abrílo Hacer sacrificios por si eres querido es un deber honorable Solo tienes que sudorarte De conocer tus límites para que puedas ser soportable No olvides de dónde vienes o para quién estás haciendo esto Debería ser para ti, no seas un pendejo No estoy listo, pero para perder mi vida por drogas y armas No estoy esperando en vengarme, solo espero karma Solo le pido a Dios que hago una cosa por mí Y eso es cuidar a mi familia Señor, por favor, toma esta canción en serio como vigilia He pecado muchas veces en esta pacífica vida mía Siempre me preguntó si moría en este día Nunca lo sabremos hasta que llegue el día en que deba entregar mi vida al cielo o al fierno Pero supongo que es por eso que siempre tendré un cielo atrapado en mis cuernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!